Tomar en cuenta que hubo algunos aspectos que generaron conflictividad en las dos comunidades de Ichiwán y de Tacumulco. Uno estaba relacionado con la producción de amapola, la incursión de carteles del narcotráfico del sur de México a esas comunidades, la cooptación por parte de esas estructuras criminales hacia las comunidades más vulnerables, especialmente niños, adolescentes y mujeres de ambos municipios. Adicionalmente el problema de límites entre ambos municipios que data de más de 80 años. Y un tercer aspecto fue los pozos de agua que también generaban conflictividad. A toda esta problemática el Estado debe responderle de manera integral, no solo en relación al aspecto de seguridad que cubre el Ministerio de Gobernación y el Ministerio de la Defensa, sino que también en el aspecto socioeconómico y cultural.